Ahí está cayendo la bota, ¿o no? No, no, cacho. Aquí, esta, esta, esta. Sí, no se vayan a mojar los computadores. Está todo... Ya. No, esta, espérate, espérate. Esta, esta ahí. Ah, pero... Hay que pedir que vengan al mantenimiento. No, si esto ha pasado ya... Bueno, el infierno se está secando ya. Uy, ¿sabés qué? Casi nos llega un edificio completo de alma. Menos mal que lo alcanzaron a evacuar. ¿Un edificio entero? Sí. ¿Y cómo pasó eso? Es que me podrás creer que construyeron un edificio arriba de una duna. Arriba de una duna, no de un cerro, no de una loma, de una duna. ¿Pero y dónde pasó eso en el Sahara, en Arabia Saudita? No, aquí, en Chile. ¿Dónde? En Concon. ¿Con? En Concon. Oye, más encima se nos ha llovido toda la oficina, como pueden ver. Se han inundado todos los expedientes de los muertos que han llegado. El de la Cati Barriga se mojó entero. Ah, pero ¿sabés qué? Igual parece que se estaba mojado hace rato. ¿Ya? Oye. Sí, ok. Ingresemos mejor. De nuevo empezaron a huelear los muertos. ¡Déjense! Empezaron a más. Ya. Ingresemos los muertos esta semana. Dame nomás, víctame. Anota ahí, Pablo Maquena. ¿Cómo? Ah, no, no, no. No, ¿sabés qué? Esta no la cuenta la sexta vez. ¿Sabés qué no? ¿Sabés qué ya? Este sí. A ver. A ver, anótate ahí. Uh, huevo fue en... Daniel huevo fue en salida, 50 años. ¿Se murió? Sí. Bueno, no te lo puedo creer. Echale García sigue ahí como si nada. Mira, mira. Oye, ¿y cuál fue la causa de muerte del huevo? Mira aquí... Uh, tuvo una sobredosis. De trabajo, porque era muy bueno para la pega. De trabajo. Muy bueno para la pega. Sí, de verdad. Pero, ¿estás segura? ¿Estás segura? Porque acá dice que... Segura, po. ¿Estás segura? Porque acá dice que se murió por culpa... Puta la boca. Por culpa de la maldita línea blanca. Le cayó un refrigerador en la cabeza, po. Oye, lo que es tener mala cueva. Por Dios. Oye, pero ¿sabés qué? Mira aquí estoy viendo en su foto. Estaba súper sano. Qué raro que se haya muerto ahora, Cacha, que hace algunos años... Mira cómo estaba. Llegó a pesar 104 kilos. Sí. Pero después bajó de peso. Perdió muchos kilos y bastantes gramos también. Sí. Mira, 104 kilos. Creo que en los canales se comía todo el catering. De los programas arrasaba. El único catering que no se comió fue el de catering salón. Ah, bueno. Su jueguito de palabra, ya. Sí. Mira, qué interesante la biografía del huevo. Sale que además fue bombero. No, me diga. ¿Qué? Otra cosa que tiene más en común con el flaco Dinamita Chau. No, ya. Claro, porque el flaco también era bombero. Claro. Huevito tuvo que salir de ahí porque el cuartel le recordaba mucho el carrete. ¿Cómo es? El caño, las poleras mojadas, el hachazo, el trasnoche. De que escuchaba a la sirena en vez de subirse al carro salía arrancando. Igual me da risa que todos sus programas tienen como nombre de alguien que está arriba y la pelota, ¿no? Como extrajoven, el lunático, me late, se entró el rayo arriba. Oye, ¿verdad? Ah, sí, que de todos esos problemas del programa que tú dijiste, el más exitoso que fue fue su programa de rehabilitación. ¡Oh! ¡Más! Muy bien, ahí. Oye, mira, mira, mira. ¿Qué pasó? Mira, pero es que mira, loco. Más encima se murió súper mi, ¿no? No. Oye, que la está a morirse cuando estaba físicamente en su mejor momento. Mira. ¿Cómo lo habrá hecho? Creo que se sacó las bolsas. ¿Se sacó las bolsas? Sí. ¿Loco? No, de los bolsillos. Oye. Oye, ¿a quién más hay que ingresar en el sistema? Porque entraron dos al mondial. Ya, anótate aquí. A ver. Ay, qué linda. Y a mí la reina. ¿Ya? Argentina y comediante. Mira. Pero viviendo en Chile hace más de 20 años. Es una chilentina. Chilentina, mira. Es como Jorge Alí. Solo que Jorge Alí es el argentino culiado. Y ella... Argentina nomás. Ya, córtala. Claro. Oye, ponla. Gracias a mí. Argentina, mira. Claro. Ah, mira, tuvo un par de romances bien interesantes. No, a ver. Aquí me gusta a mí cuando se pone caguinero esta cosa. A ver. Cacha que anduvo con el palomo. ¿Te acuerdas de ese? ¿Ese es el que entró a Gran Hermano? ¡No! No, cachay, na. No, na que ver. Este es el que su señora la dejó por su hermano grande. Ah, sí me acuerdo de esa familia. Oye, esos parientes me han hecho reír más que los de Meloni me lave, güey. Como que... Ya, anota la causa de muerte. ¿De qué murió Yamila Reina? ¡Ay, qué mala suerte! Viruela del mono. Eso pasa cuando te cagan. Porque en las fecas del mono vive el virus. ¡Ay, no te has traído alcohol. Capaz que venga medio cagado el expediente. Sí. Oye, pobrecita Yamila, después del palomo se lo cagó un mono. Se lo cagó. Oye, pero ¿dónde saca a los pololos esta cabra del guiso? Puta que tuvo mala suerte con los animales, güey. No, mira, y acá sale que tuvo otro coqueteo con otro animal. Una vicuña. ¿Una vicuña? Benjamín Vicuña. Ah, es que sabéis que era la única argentina que le faltaba, la única. Es que sabéis que Benjamín Vicuña parece que es muy rencoroso porque no te perdona ni una. Nada, nada, nada. No te deja titre con cabeza, se comería 31 minutos completos. Oye, ¿sabéis que...? Sí, pues. Te tira la cama antes que la influenza. Es verdad. Oye, Yamila Reina, ¿sabéis que...? Igual hay una cosa que hay que agradecerle porque vino a mejorar la nobleza chilena. Mira la realeza venga que teníamos acá. Mira, Claudio Reyes, Leo Rey, Aldo Duque. Sí, una cuestión ordinaria. Pero ¿sabéis qué? La fama de Yamila explotó cuando participó en la teleserie Ámbar. Ah, ¿sí? Sí, también tuvo otra explosión cuando le explotó una pechuga en fama, que era un programa de baile de Canal 13. No, y ahora le explotó otra, tuvo que operarse también. Oye, mira, el huevo fue en salida. Cuando nadie le daba trabajo, se puso a entrevistar gente arriba de un auto, mucho antes que James Corden en Estados Unidos. ¿El guatón que da otro? ¿Qué le dicen eso? Sí. Sí. Muy bueno. ¿Y sabéis qué? Un visionario. Un visionario. El huevo trabajaba todos los días en su auto mucho antes que existiera el Uber, ¿eh? De verdad que... Sí. Sí, es que al huevo le gusta mucho la televisión. Tanto así que una vez prefirió vender una silla guagua antes que su tele, güey. De verdad que... ¿Pero qué? De la silla y yo así guagua, relájense. El huevo... Estaba subrayado, aparte del expediente. El huevo tiene lo suyo. Dicen que incluso... ¿Qué dice, güey? Dicen que incluso tuve una cita con Shakira y se dieron un beso. Ya. 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 Seguro yo me agarré a Pedro Pascal, seguramente, güey. Me agarré a la Rihanna, güey. Claro, ¿dónde están las pruebas? Claro. Oye, pero mira, Yamila no se queda atrás. Tuvo un romance con ni más ni menos que Cristian Castro. Oye, ese es el gallo que tiene tatuado de un pene en la espalda. No, es un pene, mujer, por Dios. Es una herramienta. Es el símbolo de una banda que se llama TUL. Ya. Que suena como TULA y parece una, pero no lo es. O sea, es ordinaria. No, porque yo no conocía a la banda. Vos conocías a la TULA nomás. El... Oye. Pero... Ojo. Ojo, ojo. Por eso me tratan de ordinario, ¿dechai? Pero ojo, que Shakira y Cristian Castro tienen varias cosas en común. Mira. A ver. Además de cantar, Shakira es una loba que vive en un armario. Y él... ¡No! Claro. Tiene un clóset precioso. Precioso el clóset que tiene. Sí, ¿sabés qué? Ojalá el huevo pueda ascender al paraíso porque se lo merece. Sí. Ha ayudado a tanta gente a salir adelante. Le dio pega. Mira. A Katy Barriga. ¿Quién te hace esa? No. Mira, ya acá sale... Oye, a este este Kaui también, ¿eh? A ver qué. Mira. Dice que una vez... Ya. Iban en un auto... Ya. Iba el huevo... El huevo flip, ¿eh? Iba el huevo, fue en salida. Ya. Un hermano del Icuelan Mazú y el Chino Río. Ah, mierda. ¿Quién maneja? ¿Quién maneja? Carabinero. No. ¿No? De hecho, nunca se supo bien quién manejaba, pero cachá. Un Mazú, el huevo, fue en salida y el Chino Río. ¿Cuál de ellos era el rey del saque? Pucha, el que jugaba a tenis, me imagino. Sí. Ya. Hagamos pasar a esta alma. Hagamos pasar a la alma. Señorita y a mí la reina, venga, por favor, pasa adelante. Qué miedo, Dios. Sí. Le toca elegir su epitafio. Aquí tenemos dos epitafios. Aquí ya sé, quizás. Acá está, ¿viste? ¿Lo leo yo? Sí, por favor. Aquí, Tyler. Sí. Ya. ¿Puedo ver? Hay que no sabía de tener. Aquí ya se llama la reina argentina más chilena que el argentino, QL. Claro. Ya, sería una opción. Sí. Aquí también sería. Aquí ya se llama, quizás, ser rostro de infieles fue un error. Claro. Porque a lo mejor por eso. Claro, aquí ya se llamila. Cuelleta, cuelleta. Aquí ya se llamila, llamila, llamilé. Ah, aquí tenemos una tercera opción, un bonus track. Ponlo ahí, ponlo ahí, por si acaso le gustara más. Este me gusta más, que dice, aquí ya se llamila, llamila, llamilé. Te metes conmigo, te saco la gilé. Ah. Eso me ocurrió más tarde que la impresión. ¿Cuál te gusta? Sí, que aquí en el purgatorio de las cosas llegan tarde. Así hacemos las cosas acá. ¿Cuál te gusta más? Ese último que nos escribió. El de Yamila, Yamile. Ya, te dejo el... Porque ya me siento tan chilena, ya. Yasuri, Yamila, Yamile. ¿Me voy a sentar? Por favor, que ahora pase. Ah, me voy. Venga, por aquí. El señor Daniel, que venga, por favor. También tenemos tu epitafio. También tenemos tu epitafio que dice así. Sí. Daniel fue en salida, huevo fue en salida. Así. Del polvo venimos y en polvo nos convertiré. Yo, si ando. ¿Te gusta ese? Sí, me gusta. Tenemos otra opción también. A ver, ¿cuál es? Aquí ya ese huevo fue en salida, también hay espacio para Sergio Rojas. Mira. ¡Oh! Sí. ¿Cuál te gusta más? De polvo venimos. Del polvo venimos, es claro. De polvo me convertiré. Ahí está. Te lo pueden llevar de recuerdo. Un aplauso. Sí, también teníamos otro que aquí ya ese huevo fue en salida, y eso como antes, pero no quedó. No quedó. Así que, bueno, nos retiramos. Muchas gracias por... Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Y chiquis, yo les quiero invitar a ustedes a su casa inmediata. Humor, humor, humor. Bueno, puede ser humor.